hola amigos youtube soy el franca pox estamos en un vídeo de minecraft estamos aquí en skyward si bueno chicos estamos aquí en el servidor de hypixel para grabar una partida de skyward que siempre bueno subía partidas skyward en el servidor de cube craft pero como google craft va a utilizar a 1.9 y bueno está un poco jodido ya casi nadie juega cube craft vamos a jugar miren activado los puntos dobles y vamos a jugar unas partidas de skyward sin sana y hypixel así que vamos a ver qué tal nos sale bueno estamos en la primera partida este mapa la verdad me gusta bastante vamos a ver qué tal no nos sale entonces bueno los cofres sólo lo voy a romper porque yo creo que perder mucho menos tiempo rompiendo los que haciendo otra cosa bueno que abriendo no pero bueno esto ya lo voy a abrir espada diamante perfecto jugo de agua tenemos cosas muy buenas estamos muy bien equipados bien equipados y bueno este de acá nos quiere matar vamos a ver que no tenemos nada uy 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 mira cuando nos venga le voy a dar unas bolitas y le pegamos así perfecto y lo tiramos perfecto matamos al primero vamos a hacer un poquito de puente por acá uy ahí me saqué bastante vida y estamos en el medio hay que tener cuidado porque en el medio llega mucha gente y no nos puede matar vamos a perfecto chicos cuando salta le tiramos bola a este le pegamos así le pegamos así y está full diamante nos quedan tres corazones cuidado ojo chicos podemos morir nos tiró nos tiró water drop perfecto otro water drop y seguimos vivo sólo que estamos a un corazón y medio hay que tener mucho cuidado y acá abajo hay cosas no no negro negro vamos arriba bueno chicos estamos aquí en otra partida anterior la verdad que nos salvamos bastante pero igualmente terminamos muriendo no sé ni cómo estaba ese abajo ahí pero bueno la verdad es que nos mató y bueno estamos en otra vamos a ver qué tal perfecto vamos a agarrar este cofre que nos toca un pantalón la verdad que en anterior estábamos bastante equipados pero bueno morimos igual porque somos unos noobs y bueno vamos a agarrar esto de acá ya estamos full iron eso está muy bien y tenemos espada diamante y arnes 1 así que bueno no sé si ir al medio para agarrar pvp o simplemente ir a las islas y ser un poco menos agresivo porque si no lo pueden matar así que vamos a ir a las islas perfecto uy señor te veía ahí que casi me querías matar eh pero no lo lograste entonces bueno probablemente me quiera tirar otra vez no no está más vamos a saltar a este que no tiene nada y hola señor muérete muérete jaja pobrecito vamos a agarrar acá y tenemos una poción no sé si agarró todos los cofres porque no tenía nada de equipación no como ven no agarró todos los cofres eso sirve muchísimo porque ahora nos podemos equipar bastante bien con sus cosas tenía un peto de diamante loco si se hubiera equipado me hubiera hecho pelea pero no hizo nada del pobre vamos a saltar por acá nos tiramos poti de esto y a este señor lo tiramos al vacío perfecto aunque quería sus pantalones me di cuenta cuando ya les había tirado al vacío vamos a agarrar este cofre una caña de pescar perfecto eso nos puede servir bastante y quiero un cubo de agua señores quiero un cubo de agua porque con un cubo de agua puede hacer bastante pero ya me di cuenta que agarraron todos los cofres y es un señor que me está persiguiendo para matarme así que tengo que tener mucho cuidado porque este señor me va a perseguir perfecto cañazo le pegamos así combito y muérete perfecto chicos matamos a este y nos equipamos con su pantalón ya estamos bastante equipados solo tengo miedo porque como no tengo como no tengo como se dice esto estamos bastante equipados pero no tenemos lo que se llama un cubo de agua así que eso es bastante peligroso porque si nos tiran probablemente nos maten porque no vamos a tener nada entonces bueno solo quedan tres personas y llevamos tres bueno tres kills iba a decir tres muertes no tres veces matados matamos a tres ya a este le vamos a dar puente para que se confíe para venir se va a confiar pero no sabe que yo tengo bolas de nieve así que cuando se tire yo lo voy a matar si se tira claro no se está tirando el negro venga vení mira toma te doy una botella vacía ups bueno vení ah lol tengo flechas y tengo un arco de power 3 wow que flechazo le di en el aire a ese lol solo queda este chicos y estamos a punto de la victoria cuatro kills y claramente si ganamos son cinco entonces bueno yo creo que lo voy a shutear simplemente porque como solo queda este nadie me puede dañar por la espalda claramente así que le vamos a sacar bastante vida a este con mi arco de power 3 y en el momento que se acerque le damos un flechazo y lo matamos así que no le doy ninguna soy bastante mal perfecto chicos una partida desperdiciada porque soy francapox y siempre hago eso el otro no se merecía la victoria ya que solo mató a uno pero bueno así soy yo muero siempre porque se me antoja morir y bueno estamos acá y vamos a jugar otra partida perfecto chicos estamos ahí en otra partida y bueno vamos a jugar esta partida en un mapa que no se cual mapa es pero bueno se me antoja jugar este mapa porque este mapa es el mejor que hay no literalmente es uno de los mapas que más me gusta así que bueno vamos a ver que tal jugamos vamos a bajar y rápidamente vamos a romper este cofre no se porque a veces hablo tan rápido porque hablo tan rápido como dije antes soy medio raro y bueno estoy un poco loco también así que bueno vamos a romper este cofre nos está como una canina de percar perfecto con eso podemos hacer buenos combos y vamos a equipar esto por acá a veces yo creo que tengo que hablar un poquito más lento porque ustedes no me entienden nada simplemente porque tengo un mal micrófono y hablo muy rápido pero bueno para hablar más lento no se no me gusta hablar más lento a este le pegamos así hola 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 no me tiró veneno bueno el veneno se me sale rápido igual que bueno la hizo ahí el señor pero bueno nosotros seguimos vivos vamos a ver un poco de jitter clip y la verdad ahí no voy a hacer más de esos tipos de puentes ya ven que casi me mato pero bueno me salvé y se puede hacer cañones de TNT en esta versión no se porque antes yo he visto videos de gente que hace cañones de TNT en este servidor pero yo sinceramente no creo que chao perfecto acá vamos a despejar a uno y hay que tener cuidado acá se están peleando hay que aprovechar perfecto les pamos así y los matamos perfecto bueno uno la verdad no lo matamos nosotros lo mató otro pero bueno tenemos un casco de diamante y estamos full equipación full HD 1080 este se tira por nosotros nos está pegando bastante bien nos está pegando bastante bien cuidado 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 y lo matamos con un corazón tapate ya ay dios uy dios quedamos a nada ay chicos ah muy bien y te tirás veneno pensé que era velocidad perfecto Fran muy bien tirándote veneno claro soy un genio loco me tiro veneno que capo que soy no se a donde está el ultimo y llevamos 4 kills como en la anterior partida espero que esta no me caiga solito como hice en la anterior así que vamos a asegurar un poquito y vamos a ir tranquilamente tenemos todo el inventario caca así que vamos a tirar toda la caca y perfecto queda solo una persona y vamos a ver que tal hacemos puente por acá perfecto y el señor está acá abajo acá bajo acá caca buen chiste perfecto vamos a saltar por acá y cuidado que hay agujeritos y nos podemos morir no se donde está el ultimo señor uy esta ahí mira asomo la cabecita como diciendo hola uy cuidado que el señor es agresivo bueno en realidad no creo que está creo que tiene un poquito de miedo entonces vamos a venir y no le puse la lava en serio ja agil te trolleé y ahora vengo por acá le pegamos así y lo tiramos al vacío no 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 pero tengo más equipación tengo que ganar tengo que ganar tengo que ganar tengo que ganar y gg perfecto chicos ganamos una partida y esta es la última que vamos a jugar en este video la verdad tres partidas en el video estuvo bastante bien la primera la verdad fue bastante fail la segunda bueno fue fail de parte de mío porque siempre me caigo así yo solito pero bueno y esta tercera partida la verdad que me encantó no hice casi ningún fail bueno si hice uno que me caí ahí pero hice un un block support y me salvé así que bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video denle like comenten, suscriban y compartan como siempre digo y voy a dejar de hablar rápido por favor Frank y nos vemos en el siguiente video chau bueno tampoco voy a hablar tan lento chau bueno chicos espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video síganme en twitter que hay muchas cosas interesantes bye bye chau chau